Un nuevo aniversario de nuestro Instituto John Kennedy nos convoca. Formar personas de bien es nuestro objetivo. A continuación, habla la señora directora del nivel primario, profesora Noemí Fernández. Queridas autoridades y estimada comunidad educativa, tengo la hermosa oportunidad de dirigirme a ustedes y no puedo comenzar sin antes expresar mis más cordiales saludos. Un 25 de mayo de 1966 abre sus puertas por primera vez el Instituto John Kennedy de la mano de su fundadora, la señora Delia Yrigoyen de Funes. En 1976 cambia de propietarios, siendo cofundadores el señor Miguel Gallardo y la profesora Rosa Herrera de Gallardo, quienes continúan hasta la fecha en el propio local educativo inaugurado en 1984. La conmemoración de los 55 años de nuestro querido Instituto se constituye en el momento oportuno para dejar testimonio de cuánto han realizado tanto hombres y mujeres que dejaron aquí su impronta y su huella. Nuestro respeto y reconocimiento a todos aquellos directivos, docentes, no docentes, padres y alumnos, hoy ex-alumnos, que han sido y son parte de las páginas del Instituto a lo largo de estos años. Aprovecho también la ocasión para saludar a las familias, como así mismo a los docentes, personal administrativo y de maestranza, que hoy nos acompañan en esta nueva trayectoria educativa. Muchos hechos positivos se han sucedido en este periodo, lo que nos anima festivamente el día de hoy y que son el soporte para superar los desafíos que surgen. El Instituto John Kennedy es una institución activa, con metas claras que funciona plenamente de acuerdo a sus propósitos educativos, los cuales son la formación personalizada y socializada que favorezca la educación integral en conocimiento, destrezas y valores para desempeñarse con idoneidad y sigurosidad ética en todos los ámbitos de la vida. Reconocimiento de los padres como coeducadores y en consecuencia de la necesidad de integrarlos para trabajar juntos en la consecución de los objetivos educativos. El desarrollo del espíritu crítico y de una conciencia social solidaria. El desarrollo de hábitos de trabajo, de responsabilidad y de comportamientos democráticos. La formación en el respeto y defensa del medio ambiente. El desarrollo de un proceso de construcción curricular y de investigación de la propia práctica. La evaluación sistemática y comprometida de los diferentes ámbitos de la vida escolar en pos de la mejora continua del sistema escolar. El redimensionamiento de la oferta educativa de acuerdo a las demandas de los avances científicos y tecnológicos de la sociedad y de la globalización. Una institución que valora profundamente lo logrado en estos años, que busca la calidad en su desempeño y que hace esfuerzos por responder en forma oportuna y efectiva a los nuevos desafíos. Sabemos que no ha sido fácil educar, especialmente en esta época que estamos viviendo a nivel mundial a consecuencias de la pandemia del COVID-19, que nos llevó a reinventarnos como sociedad y como docentes, incorporando una nueva modalidad educativa, educando desde la bimodalidad, respetando el protocolo institucional, capacitándonos constantemente en las nuevas tecnologías. queremos que nuestros alumnos y alumnas sean más competentes, más capaces, pero también más felices. Queridas familias, gracias por confiar en nosotros y seguir en nuestra institución educativa. Los invitamos a que continúen fortaleciendo este acompañamiento en esta hermosa tarea que es educar. Con alegría de la tarea cumplida, también queremos homenajear a la señora Susana Mónica Burgos, docente muy querida, que cumplió con su tarea y comenzó una nueva etapa desde su merecida jubilación. Querida Susana, transistaste más de 30 años por las aulas. Has trabajado arduamente, educando y acompañando a los niños y niñas durante todos estos años. Te ganaste la admiración y el respeto de tus colegas. Permanecerás para siempre en los corazones de los niños que pasaron por tus manos. Has entregado tu tiempo y talento de muchas maneras diferentes. Podrás saborear los recuerdos que has creado a lo largo de los años mientras disfrutas cada momento de tu vida. Continuamos educando, teniendo presente el siguiente pensamiento de Paulo Freire. La educación no cambia al mundo, cambia a las personas que van a cambiar al mundo. Feliz cumpleaños, señor Susana. Felices 55 años, querido Instituto John Kennedy. Un abrazo a la distancia. Muchas gracias. 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 Gracias.